En el Auditorio Telmex de Guadalajara se llevó a cabo la Gala Despertares, ante la cual el público vibró y se emocionó de principio a fin con el espectáculo de ballet, mismo donde participó el bailarín mexicano Isaac Hernández. Desde que se anunció que el mexicano que ha brillado en Holanda, Rusia, Francia e Inglaterra regresaría a la tierra que lo vio nacer para presentar un espectáculo creado por él mismo, acompañado de un nutrido grupo de bailarines de las mejores compañías del mundo, hubo grandes expectativas y todas se cumplieron. Reunir en un mismo espectáculo a bailarines del English National Ballet, Atlanta Ballet, San Francisco Ballet, Washington Ballet, Royal Ballet de Inglaterra, New York City Ballet y el Ballet Nacional de Holanda, entre otros, es garantía de calidad y técnica, pero las emociones que lograron transmitir fueron más allá. Con información de Nancy Mora e imágenes de Enrique Romero. Enviados. NotiMex. Gracias. Gracias.